Muy bien, entonces en nuestro anterior video quedamos como el voltaje sobre el resistor iba variando 0.14, 0.5, 0.625, iba subiendo y la corriente en todo nuestro circuito va bajando 1 sobre 700, 1 sobre 1200 y 1 sobre 1600. Nos interesaba ya que, entonces acá vemos como la relación que nos interesa, digamos, es la relación de potencia, o sea sabemos que P es igual a B por I, la multiplicación de los dos nos va a dar un gráfico así como este que se ve aquí en rojo, de color rojo, esa potencia despejándola es I cuadrado por R o es B, aquí está, B sobre RS más RL al cuadrado por RL. Si graficamos esto con respecto a la relación de resistencias RL sobre RS vamos a obtener un máximo. Tenemos un máximo de potencia cuando la relación es igual a 1, o sea cuando RL es igual a RS y tenemos un mínimo de potencia acá cuando esa relación es o muy pequeña o muy grande también va a bajar, nos va a bajar la potencia. La otra gráfica, la que se encuentra de color azul, entonces, esta. La otra gráfica, la otra gráfica que se encuentra de color azul, bueno aquí podemos, sigamos en rojo, acá, esta es la gráfica de eta. Eta, eta era nuestra eficiencia. Si ustedes ven la gráfica de eficiencia nos dice que tan eficientes somos transmitiendo potencia, o sea, si acá tenemos todo nuestro sistema está gastando por ejemplo 100 vatios, tener una eficiencia acá en 0.5 significa que estamos utilizando de esos 100 vatios, 50 vatios solamente en esta parte y otros 50 vatios si lo estamos transmitiendo hacia nuestra carga. O sea, tener una eficiencia de 50% significa que de los 100 vatios que tenemos totales, de los 100 vatios que tenemos totales, estamos utilizando un 50%, o sea 50 vatios para calentar componentes internos simplemente por la acción de transmitir la potencia y 50 vatios si son reales a nuestro sistema. Si esto aquí por ejemplo es un parlante, tener una eficiencia de 50% es bastante bajo, significa que de los, por ejemplo, 100 vatios que yo quiero transmitir o los 100 vatios que yo consumo a la red de energía, solamente 50 los estoy trabajando de verdad, como deberían ser. 50 los estoy utilizando para calentar nuestra carga o para producir potencia acústica. Si ustedes ven es bastante malo, o sea, no tiene mucho que ver la máxima transferencia de potencia con la eficiencia, que sería este punto de acá, tiene una eficiencia más bien bajita. A mí me gustaría estar en esta zona, muy alto, lo más alto posible. Una eficiencia de 1 significa que si yo quiero transmitir 100 vatios, estoy transmitiendo todos los 100 vatios. 1 significa que todos los 100 vatios que estoy gastando yo de mi energía eléctrica, los estoy gastando en este punto. Una eficiencia cercana a 0 significa que si yo quiero transmitir 100 vatios, todo lo estoy gastando en este punto de acá. Todos los estoy gastando en mi sistema de transmisión de potencia, no en la carga que debe recibir potencia. Aquí tengo otras dos gráficas, esta de aquí sería la gráfica de la potencia P, miren el punto acá arriba, es el punto de máxima transferencia de potencia, que en nuestro caso era en 600 ohmios. Esta de aquí es la gráfica del voltaje y esta de aquí es la gráfica de corriente. Aquí se puede ver cómo el voltaje sube y cómo la corriente va bajando. Pero la multiplicación se da en este punto. Aquí tenemos un máximo y después vuelvo otra vez abajo. Esto en el infinito vuelvo otra vez a tender a 0, por allá bien adelante. Bueno. Entonces, resumiendo, no es lo mismo tener máxima transferencia de potencia que tener una alta eficiencia. Este punto de máxima transferencia de potencia, vamos a verlo en clase, que es simplemente un punto que era muy útil antes cuando las impedancias de los elementos de transmisión de potencia, llámese tubos de vacío, era muy alta. Uno tenía que irse por el lado de máxima transferencia de potencia en vez del lado de eficiencia, porque por sí la eficiencia de mis aparatos era muy baja. Entonces, yo preferiría transmitir la máxima potencia posible que aumentar la eficiencia de mi equipo. Pero bueno, continuemos. Ya finalizando, entonces tenemos aquí tipos de cables y alambres para audio. Vamos a ver dos tipos de cables. Cables que se encuentran con cierto brindaje y cables que no. Aquí, entonces, tenemos un cable simple. Sería este, acá. Un cable simple es un conductor que consta dos elementos. Aquí adentro, un elemento conductor sería este, el cobre usualmente, o aluminio en el caso de cables aéreos, o bueno. Un elemento conductor usualmente cobre. Y un elemento, que es este, que es no conductor, para evitar, pues, cortocircuito, que este cable se pegue con otros cables cercanos. Entonces, cuando hablan de cable, ahora estamos hablando de un elemento conductor compuesto de hilos más pequeños. Cuando hablamos de, de alambre, estamos hablando de un elemento conductor compuesto de un solo hilo. La diferencia es básicamente, de ductilidad, que tan fácil es manipular el cable, ¿no? Si es solamente un elemento conductor de un calibre grueso, pues, va a ser mucho más difícil torcerlo, va a ser mucho más difícil manipularlo. Si son varios hilos pequeños, como el del dibujo, pues, es mucho más fácil de manipular. Lo uso en aplicaciones de audio, definitivamente uso en altavoces. A mí me interesa tener cables gruesos. Ya vamos a ver por qué un cable grueso implica una, una conductividad alta, o una resistencia bajita. Sin embargo, tiene problema, y esta ya es la parte no tan chévere, que es muy susceptible a ruido por inducción, ya que no tiene ningún elemento que permita la atenuación de ruido inductivo. Se usa en cortas distancias, en aplicaciones de potencias mayores a un vatio. ¿Por qué? Básicamente porque el piso de ruido de mi sistema, en sistemas menores a un vatio, está muy por debajo de donde está el contenido de la señal. Esa relación señal-ruido es tan grande, en el orden de mil veces, que simplemente no me interesa. Simplemente no va a tener efectos. Entonces, aplicaciones mayores a un vatio no tiene sentido utilizar las técnicas que vamos a ver más adelante, que sí son un poco más. Entonces, ustedes también pueden encontrar así, cable como este, el cual tiene los dos extremos conductores, otros dos extremos que son tierra, que si ustedes ven, aquí no se encuentra envolviendo, este elemento conductor, no se encuentra envolviendo el cable. No lo está, simplemente está puesto ahí al ladito. Y lo mismo acá, simplemente está puesto ahí al ladito. También no pueden encontrar esas presentaciones cuando quieren transmitir, por ejemplo, tierra y un canal, y tierra y otro canal. Sin embargo, esto no significa que esté blindado, simplemente está puesto ahí al lado. Continuemos. Hay un cable que sí está blindado, en el cual si ustedes esperan un poquito más, aquí pueden ver cómo hay un blindaje, por blindaje me refiero, a que eléctricamente, este cable, presenta algún tipo de enrollamiento metálico, algún tipo de enrollamiento mecánico, sobre la superficie no conductora, que sería este interior, que genera un blindaje eléctrico. Blindaje eléctrico significa que todas las radiaciones, en este caso de acá, electromagnéticas, no pueden entrar al interior del conductor. Eso implica, pues que no van a generar corrientes inducidas dentro de mi cable, y va a tener un blindaje, un blindaje eléctrico. O sea, aquí ya no voy a tener tanto ruido como en el caso anterior. Lo encuentran de uno, dos o cuatro hilos, uno, dos, tres o cuatro hilos, compuestos de hilos más pequeños, por ejemplo este, en cable. Es muy raro encontrar un alambre brindado. Usualmente lo más común es encontrar en cables coaxiales, pero un alambre más grueso que esto, ya es muy muy raro de encontrar, pero particularmente nunca lo he visto. Una tierra va a recubrir los filamentos interiores, que son estos de acá, esta sería la tierra, y estos de aquí serían los filamentos interiores, que pueden ser varios, más de uno. Es menos susceptible al ruido por inducción, ya que toda la parte, todo el efecto de inducción se va a dar sobre el blindaje, sobre la parte externa. Se va a usar en distancias cortas, se puede usar en distancias largas también, sin embargo, se utiliza siempre para transmitir señales de poca potencia. Ahí está. Y se utiliza definitivamente para reducir el ruido, el efecto de ruido. Algunos mitos, no existe un cable mono, o propiamente mono, no existe un cable propiamente estéreo, o un cable exclusivamente de micrófono. Lo que sí hay son, son cables que por sus características de construcción, son usados comúnmente en algunas aplicaciones en específico. De características de construcción, están características eléctricas, características de impedancia, y características físicas del cable. A partir de esas tres, ya va el uso del cable como tal. Pero, en esencia, un cable es básicamente un conductor arrollado de cierta manera que cumple alguna de esas tres características en especial, o las tres, por ejemplo. Cuanto mayor sea, esto ya no es un mito, cuanto mayor sea la conductividad del cable, mejor. Realmente, lo que uno se refiere es que mejor relación de cobre implica una mayor conductividad, lo cual es bueno, ya que esto baja la resistencia. De mi cable. No voy a tener pérdidas para me transmitir una señal de un punto A o un punto B. No voy a tener una resistencia asociada, o si la tengo, es muy pequeña. Muy, muy pequeña. Bueno, en cuanto a otro mito, ustedes encuentran cable oxigenado en algunos sitios. Ese cable oxigenado no es más que un cable que llaman Oxygen Free Copper, o cable libre de oxígeno, básicamente lo que hacen es hacer una mejor aleación, y cuando ustedes van y lo compran en algún sitio de venta de cable, puede ser en la novena con 19, entonces ustedes van y piden un cable oxigenado y usualmente les cobran un poquito más por el hecho de que es oxigenado, en realidad no es oxigenado, es todo lo contrario, es libre de oxígeno. Y eso significa que el cable se va a ver más bonito durante más tiempo, va a durar brillante más tiempo. O sea, no va a tener ese efecto de oxidación o corrosión del mismo cable por el tiempo, sino se va a ver bonito. Esto de oxigenado viene seguramente de unir estos dos conceptos, el otro que es el cable libre de halógenos, o Low Smoke, Zero Halogen. Básicamente lo que dice esto es que cuando incineran el cable, a la hora de dar un procesamiento final al material de cobre, a veces uno lo que hace es incendiar el cable externo, esa superficie externa del cable que cumple la labor de aislarlo del ambiente, cuando se incinera, pues produce gases. Eso significa que que tengan cero halógenos, significa que esos gases pues no van a ser perjudiciales. Normalmente mezclan estos dos conceptos como uno solo y lo venden como cable oxigenado. Pero en realidad son dos diferentes. Uno quiere decir que la aleación está libre de oxígeno y el otro quiere decir que cuando ustedes incineran el cable, en su tapa final, ya de, para deshacerse del cable y volver otro producto, no va a producir gases halógenos. Bueno, ahora sí miremos conexiones balanceadas y desbalanceadas. El término línea balanceada es un anglicismo, viene del inglés balance, es derivado de balance, aquí está, significa equilibrio. Por ello también se le conoce como línea equilibrada. En algunos libros en español lo pueden ver de esta forma. Pero primero miremos qué es una línea desbalanceada. es la forma más fácil de transmitir la señal del punto A al punto B, ya que solamente requiero un conductor y si requiero, en este caso, tener algún tipo de escudo, pues un conductor más un escudo, más una tierra. Y ya, solamente puedo utilizar dos cables, una tierra y una señal y ya estoy transmitiendo del punto A al punto B. Los pros, que definitivamente utilizo menos cables, que utilizo menos circuitos internos, prácticamente el mínimo necesario, un amplificador de salida y un amplificador de entrada y ya no más. El gran problema es que es más susceptible a ruido por inducción electromagnética, ya que lo único que está protegiendo la señal es el escudo, es la chaqueta exterior, el shield. Entonces, pues nada, van a tener más problemas a la hora de deshacerse de ruido por inducción electromagnética, pero les va a salir más barato su sistema. No es recomendado para, ya vamos a ver, niveles de línea muy bajito, nivel de micrófono. Sin embargo, para potencias mayores a un vatio, sí pueden utilizarlo sin problema. Problemas, líneas balanceadas. Entonces, esta de aquí es un dibujito de una línea desbalanceada. Aquí tenemos un amplificador de salida, un amplificador de entrada. Supongamos que esto de aquí, por ejemplo, es un micrófono. No debería pasar este caso, pero supongamos que esto de aquí es un micrófono y supongamos que esto de aquí es un amplificador. Sin ningún tipo de amplificación en micrófono. Digamos que es un micrófono que viene totalmente pasivo. No hay phantom, no hay nada. Un micrófono totalmente pasivo que ustedes lo van a conectar a su amplificador utilizando la línea desbalanceada. La línea definitivamente tiene una resistencia asociada. Es esta que está aquí dada como S y una resistencia dada como R que sería S la resistencia del cable interior y R la resistencia del cable exterior. en la práctica son despreciables pero por ahora digamos que existen. Primer efecto el ground loop o bucle de tierra. Entonces tenemos que porfa después si quieren utilicen este este link si ustedes le dan click ahí van a escuchar el efecto del del ground loop en la presentación pero por ahora entonces miremos ¿Qué sucede? Cuando ustedes ponen mal un conector cuando ustedes ponen mal un conector de estos yo no voy a cancelar todo el ruido que se encuentra asociado en el ambiente y lo voy a detectar en este punto de acá en este punto de entrada de amplificación. Ese ruido es lo que ustedes a veces escuchan como tierra un zumbido de 60 Hz y significa que están escuchando la línea en su sistema de audio. Lo mismo pasa por ejemplo cuando ustedes ponen la punta del dedo en un amplificador que suena 60 Hz sería lo mismo solo que eso ocurre por efecto de que o se desconecta esta y lo que ustedes escuchan directamente es línea o se desconecta esta otra terminal y lo que ustedes escuchan es directamente línea otra vez. Bueno ¿Qué más efectos pueden llegar a tener? Siguiente pueden tener la alimentación acá dada por que su línea se encuentra contaminada con corrientes parásitas de otros dispositivos en este caso esto que estoy subrayando acá sería su sistema total o sea el micrófono y aquí está el amplificador una consola y ustedes cercano tienen por ejemplo un motor ese motor induce corriente sobre este neutro sobre esta línea que tenemos acá y esa corriente se ve o se manifiesta en todo su sistema se propaga a través del dispositivo como ya habíamos asumido que aquí hay una resistencia esta resistencia va a generar acá una diferencia de potencial o un voltaje y ese voltaje le sube el voltaje de línea y genera ruido en este punto este ruido en este punto lo están amplificando y definitivamente aquí se va a escuchar entonces no desean tener este caso siguiente problema desconexiones ya les había comentado si yo sufro desconexiones acá o desconexiones se escucha ese mismo ground loop ya que ustedes lo que están escuchando es directamente la tierra y la amplificación se da no sobre un cable que está blindado y que debería estar conectado sino se da sobre la tierra física entonces están escuchando otra vez todo el ruido que haya en su tierra física y lo están amplificando en este caso de acá si se da se da bastante y es lo que ustedes escuchan como un zumbido de 60 Hz cuando tienen mal puesto un conector en un amplificador aquí también y esto se escucha también es cuando los contactos tienen algún tipo de resistencia no es un buen contacto se generan resistencias en la superficie de contacto y esto hace que se escuche ya ruido de línea pero no tan grande no es tan grave el efecto como una desconexión pero si se alcanza a escuchar tendrían ustedes su señal y en montada sobre esa una señal de ruido dada por la línea también es un problema no deseado bueno líneas balanceadas entonces la solación a muchos problemas de ruido en sistemas de audio en general todo tipo de sistemas eléctricos no se utilizan audio solamente el balanceo de señales o el envío diferencial de señales en rechazo a modo común se utiliza desde amplificadores de audio que lo van a utilizar ustedes hasta amplificadores biomédicos por ejemplo entonces bueno acá está la mayoría de cables de audio están apantallados blindados o sea check eso lo cumplimos con las líneas balanceadas o no balanceadas para mantener las radiofrecuencias ateneas o sea señales menores a 100k sin embargo no puede atender mucho las bajas frecuencias y esas frecuencias si son las audibles o sea para ustedes esto es un problema ya que esto no me va a arreglar el problema del balanceo no me lo va a arreglar el problema perdón del apantallamiento pero si la solución de balancear la línea estas frecuencias menores a estos 20k no puedo hacer mucho con ellas utilizando el apantallamiento utilizando el shield pero si voy a lograr reducirlas bastante balanceando la línea las líneas telefónicas no usan cable blindado pero pueden recorrer las distancias y mayores problemas básicamente porque están balanceadas una envía de una señal balanceada o un voltaje muy alto en telecomunicaciones se descubrió que arrollando un par de cables juntos ambos cables tenían la misma probabilidad de recibir la interferencia electromagnética si yo pongo un cable y otro cable muy cerquita al lado esta toda interferencia electromagnética se va a ver más o menos igual no exactamente igual porque no pueden ocupar el mismo espacio pero si más o menos igual en el otro extremo de manera muy parecida si yo tomo al final la resta de un cable con respecto al otro yo debería poder quitar el ruido y solamente mantener la señal esto se le denomina como rechazo a modo común el que también un sistema rechaza este modo común se denomina como el Common Mode Rejection Radio o el CMRR o el rechazo a modo común sigamos entonces el principio básico de las líneas balanceadas es obtener una señal por sustracción tenemos tres cables la tierra que sería el conector externo o mi pantalla o mi shield ahí está sería este y por dentro habría un cable y otro cable un cable lo vamos a llamar el hot o el caliente que es donde va la fase la señal en fase o pues cuando hablo de fase es una señal con un desfase de cero o la señal original que ustedes quieren y el frío que es usualmente la misma hot pero invertida en fase o multiplicada por menos uno si lo quieren ver que sería esta pero eso no significa que yo tenga que mandar esta señal desfasada yo también puedo mandar y vamos a ver que hay una configuración que manda tierra como yo ya sé que aquí mando tierra con la misma impedancia imitando todo nuestro sistema que tenga la misma impedancia de entrada a la de salida al otro extremo pues simplemente al otro lado voy a obtener que restando esta de esta obtengo la señal menos cero es la misma señal o la señal menos la señal que es dos veces la señal pero voy a obtener o la señal o dos veces la señal que yo quería recibir en ambos casos estoy quitando el ruido ya que el ruido es común a los dos cables muy bien el hot deal call deben tener impedancias similares lo que les comentaba para que los efectos del ruido sobre el cable sean parecidos lo más parecido posible de otro modo el rechazo común pues no será el mismo si yo no simulo los efectos de la impedancia de los dos cables pues aquí voy a tener unas corrientes inducidas distintas que en este caso digamos la señal de sedada será la diferencia entre el caliente y el frío que es usualmente la fase y contrafase con esto todo el ruido que sea acumulado en ambos cables será restado en la práctica no todo ruido se cancela lo que les decía los cables no pueden ser exactamente iguales la impedancia de los cables no puede ser exactamente igual lo que lleva a una medida que se conoce como el CMRR que es lo que dan usualmente los fabricantes de cables de micrófonos y de amplificadores cuando tienen entrada en modo común para ver que también rechazan en modo común los pros ustedes pueden discriminar entre ruido y señal los pros de balancear pro la línea provee 6db más siempre y cuando ustedes manden fase y contrafase 6db porque es dos veces el voltaje si fueran 3db sería dos veces la potencia ojo 6db dos veces el voltaje al tomar la señal menos menos la señal están sumando la señal están multiplicando la señal por 2 entonces es dos veces el voltaje en la recepción si mandan solamente como en este caso de acá si mandan esta obtienen dos veces esta señal por 2 pero si mandan solamente esta y la tierra obtendrían la misma señal o sea esa ganancia de 6db no sea siempre ya vamos a ver cuál es la diferencia de las dos y van a reducir notablemente el efecto de ground loop ya que ustedes están mandando la señal con la referencia sobre la misma señal no una señal con una referencia en la pantalla contras tampoco es tan bueno ya vamos a ver tres efectos a veces indeseados que vamos a ver primero solo balancear sin blindar no protege el todo usualmente la diferencia en distancia entre los dos cables es suficiente para que se alcance a inducir algo de ruido que no es común a los dos cables se hace ligeramente más difícil cambiar el circuito si ustedes presentan cambios a veces de circuito a veces no es tan fácil la compatibilidad entre sistemas se pueden producir inversiones de fase las inversiones de fase no se escuchan pero qué problema tiene cuando ustedes van por ejemplo a realizar un proceso de edición musical y tienen dos señales en contrafase ustedes no van a escuchar que una señal está en contrafase con respecto a otra se van a escuchar igual pero a la hora de sumarlas o restarlas van a tener un efecto indeseado entonces sí sucede sucede ya en el momento de editar ya cuando no pueden hacer mucho con la señal esto puede llegar a ser muy difícil de detectar que tengo una inversión entre hot y cold en un sistema desbalanceado esto es bastante difícil en un sistema balanceado es fácil de detectar pues porque simplemente no están recibiendo señal y la otra contra pues que es más caro pues porque están utilizando más cable que además es cable trenzado es más costoso y una electrónica un poquito más compleja pues porque en la mayoría de casos utilizan otro amplificador de más entonces vamos a ver los dos tipos de balanceo digital el differential balancing o el balanceo diferencial que es como ustedes imaginarían debería funcionar en el cual tenemos un amplificador que manda mi señal original en fase y otro amplificador que es un amplificador inversor que manda mi señal original en contrafase o sea si la señal aquí es así aquí tenemos una señal de esta manera en este punto y aquí en este punto tendríamos una señal de esta manera y las dos resistencias que son las dos resistencias que necesito para adecuar mi medio a una impedancia lo ideal es que estas dos resistencias sean iguales las mismas resistencias RS y RS y ahí si envío y envío una línea de tierra que sería la pantalla de mi cable bueno sigamos entonces acá tenemos un circuito con una línea balancea por impedancia en el cual tenemos un amplificador una resistencia igual que en el caso anterior aquí enviaría mi señal en fase y aquí estoy enviando tierra cero cuando llegue al otro lado y reste aquí voy a obtener mi señal en fase no más solamente mi señal en fase en el caso anterior cuando tomo mi señal y reste y reste el hot menos el cold aquí voy a obtener dos veces mi señal original esto por dos ustedes me van a obtener una ganancia de 6 dB 6 dB o el doble de amplitud no el doble de potencia el doble de voltaje muy bien entonces aquí están las dos diferencias en la práctica equipos no muy caros suelen utilizar esta equipos más bien costosos suelen utilizar esta ya pues que están utilizando los dos amplificadores y tengo una ganancia en voltaje o sea un bien pero pues gasta dos amplificadores y es más costoso muy bien entonces vamos a ver estos niveles de señal ya habíamos visto algo de esto al inicio del curso pero por ahora miremos que los niveles de audio se pueden separar en tres grandes categorías de acuerdo a la potencia primero nivel de micrófono segundo el nivel de línea que es aquí es donde se amplifica aquí están sus guitarras aquí están los micrófonos etcétera etcétera aquí aquí están ya sus equipos ustedes trabajan en este nivel de manera análoga y este es el nivel de parlante entonces ya les muestro las tres diferencias primer nivel entonces menor potencia es el nivel bajo nivel de micrófono se caracteriza por tener una potencia muy muy baja ya les muestro ejemplos prácticos bajo voltaje baja corriente y una impedancia característica en mejor de los casos media en el peor de los casos puede llegar a ser inclusive de los cientos de cas depende del dispositivo que se esté usando por ejemplo micrófonos guitarras eléctricas pastillas o pick up es muy susceptible a ruido pues por esas condiciones bajo voltaje baja corriente impedancia más bien alta debe ser amplificado definitivamente tiene que amplificarse porque no puede trabajarse sin tal cual como viene para efectos prácticos los niveles usuales están en voltaje de un milivoltio a cien milivoltios y un mínimo lo más poquito que he visto es alrededor de sesenta menos sesenta de bebés de bebés eso es alrededor de un microvatio más o menos estamos hablando de ese tipo de valores si ustedes ven muy muy poquito esto definitivamente toca amplificarlo toca amplificarlo un millón de bebés aquí tenemos seis ceros aquí ven los sesenta de bebés bueno continuemos entonces nivel de línea operacional siguiente nivel define la potencia a ser usada para transmitir la representación eléctrica de sonidos en diferentes sistemas estos de aquí son los sistemas usuales tenemos un nivel nominal de cuatro de bebés o de menos diez de bebés que en la práctica eso implica en voltios en RMS 1.22 voltios que ser equivalente a los cuatro de bebés o cero punto trescientos dieciséis voltios RMS en valores pico 1.7 voltios o cero punto cuarenta y cuatro voltios más o menos ojo acuérdense la diferencia entre pico que sería este y RMS que es el efectivo pico a pico pues nada simplemente este multiplicado por dos esta diferencia no desde cero hasta acá sino desde el menos pico el más pico vean vean la diferencia de voltaje usualmente audio profesional trabaja voltajes más altos esto implica mejor electrónica y electrónica de consumo trabaja menos voltajes más rápidos lo hacen básicamente más 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 bajo lo hacen básicamente porque menos voltaje implica que la fuente de voltaje que ustedes van a utilizar en este caso puede ser una batería en este caso ya no en este caso si ya son fuentes de voltaje de mucha mejor calidad no necesariamente tienen que durar mucho más tiempo sin hogar sacrifican tiempo de uso por calidad por un nivel de representación más alto que va a tener una relación sin error-rido también más alta bueno continuamos entonces las entradas de este tipo solamente se especifican como line-in o line-out en aplicaciones de consumo se utilizan conexiones desbalanceadas pero en aplicaciones profesionales se utilizan conexiones balanceadas inclusive en aplicaciones profesionales se utilizan conectores balanceados para señal de línea ojo que estamos trabajando acá en este nivel ¿por qué? para reducir aún más el ruido ya en aplicaciones normales sí pueden utilizar conectores desbalanceados de línea en adelante y no hay mucho problema se presentan impedancias de salida entre 100 y 600 ohmios es lo usual que ustedes ven en esa etapa intermedia y las impedancias de entrada pues es 10 veces más 10k o más estos son los símbolos que usualmente encuentran como entradas de línea aquí está este es mi bueno son los símbolos usuales para line in y line out de los equipos y por último tenemos niveles de señal de parlante o de alto sería el nivel de salida del amplificador ya la salida de parlante estamos hablando de mucho más de un vatio de salida que serían los parlantes usuales el voltaje de salida depende de la impedancia del parlante que se ha conectado y de la potencia del amplificador la impedancia de salida suele ser lo más pequeña posible para evitar pérdidas o sea tener una eficiencia alta en la gráfica que les había mostrado antes tener una eficiencia que se encuentre bien por encima bien por encima de por ejemplo un punto 8 o lo más cercano a uno posible muy bien entonces aquí terminamos nuestra clase hoy espero la hayan disfrutado las tres partes perdón por tres partes son vídeos un poco largos de subir y nos veríamos entonces el otro miércoles que tengan un feliz fin de semana queridos estudiantes y me alistan preguntas por correo estaré muy pendiente feliz día